El portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha hablado también esta mañana sobre el acuerdo de colaboración para la mejora del modelo de atención a la discapacidad que se va a firmar entre las Consejerías de Bienestar Social, Hacienda y Administraciones Públicas. Ha destacado también el buen hacer del movimiento asociativo de la discapacidad en la gestión de los servicios de la red pública y el gran esfuerzo realizado por el Gobierno regional en la anterior legislatura. Este, dice, se basa en el incremento del presupuesto para subvenciones, en la utilización de nuevos recursos y en la ampliación de plazas de atención destinadas a las personas con discapacidad. En primer lugar, reconocer el trabajo y el esfuerzo continuado que viene realizando el movimiento asociativo de la discapacidad en la gestión de los servicios de la red pública. Y, en segundo lugar, también lo que hacemos es blindar el importante esfuerzo que desde el Gobierno regional hemos realizado durante esta legislatura en tres grandes cuestiones. En primer lugar, en el incremento del presupuesto de las convocatorias de subvenciones anuales, también en la puesta en marcha de nuevos recursos y en la ampliación de las plazas destinadas a los centros de servicios para la atención y apoyo de las personas con discapacidad y también para sus familias. Por otro lado, y preguntado por los posibles cambios que pudieran producirse en el trasvase Tajo-Segura con el arranque de la nueva legislatura, el portavoz en funciones ha indicado que esta debe ser la legislatura en la que se haga efectiva la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Tajo. Así, ha destacado que el periodo que acaba hoy en Castilla-La Mancha ha sido un punto de inflexión, pero ha instado al Gobierno de España a ejecutar una sentencia que nos permita avanzar mucho más de lo que podríamos pensar que era imaginable en los últimos 30 años. Hernando ha celebrado la sintonía que ahora hay con el Gobierno central en relación al futuro del trasvase, pero ha asegurado también que no es suficiente y tiene que ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo con paciencia, diálogo y consenso y sin que nadie se sienta agraviado. Esta legislatura debe ser, sin lugar a dudas, la legislatura en la que se haga efectiva la sentencia del Tribunal Supremo y eso es casi casi más de la mitad de la victoria. Solamente haciendo efectiva la sentencia del Supremo estaremos en un escenario totalmente distinto. Creo que la legislatura que termina hoy ha sido un punto de inflexión, sin lugar a dudas, ha sido un punto de inflexión, pero la legislatura que ahora entra tiene que ser la de ejecución, en concreto la de ejecución de la sentencia que nos permite avanzar mucho más de lo que podríamos pensar que era imaginable en los últimos 30 años de debate, de conflicto verbal y de intereses. También ha aprobado el Consejo de Gobierno un gasto por importe de más de 4 millones de euros para la adquisición de 203.314 dosis de vacunas destinadas al Programa de Inmunizaciones de Castilla-La Mancha. Esta medida, enmarcada en el calendario común acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, está destinada a los niños y niñas nacidos en Castilla-La Mancha con edades comprendidas entre 0 meses y 14 años. El objetivo, tal y como ha explicado Nacho Hernando, es dar continuidad a un programa ya consolidado, garantizando la disponibilidad de producto vacunal, evitando así que la población contraiga enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación, así como la aparición de brotes comunitarios. Esta semana aprobamos en materia sanitaria un importante paquete de adquisición de vacunas, son 4,3 millones de euros los que vamos a destinar esta semana para la adquisición de vacunas. Es una medida que, saben ustedes, que se enmarca dentro del calendario común acordado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y están destinadas estas vacunas en concreto a los niños y las niñas nacidas en Castilla-La Mancha, con edades comprendidas entre 0 meses y 14 años. El objetivo es dar continuidad a un programa ya consolidado, garantizando la disponibilidad del producto vacunal, evitando así que la población contraiga enfermedades infecciosas que son perfectamente prevenibles por vacunación, así como la aparición de brotes comunitarios. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!